y qué pasa chavales hizo lo tuning bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre os invito a suscribiros que es gratis y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que traemos hoy por aquí pues nos hemos traído esta pieza cita que cazamos el otro día que sería el breaking trails vale es una un cochecito de estos tipos de lego con piececitas así como si fuera lego vale es de la serie xperia xperia motors ya sabes estos cochecitos que tienen algunas funciones y este por ejemplo como podéis ver aquí se va desmontando es como si llevara bloquecitos de lego vale lo probaremos tenemos cositas de lego o sea que lo vamos a probar a ver qué tal vale la tarjetita no tiene ningún secreto que hacen yo digo de las últimas cajas no sé si la veo la hace el 2022 pues a que nada vamos a ver qué tal se ve este cochecito que se va a ir para la miniciudad que ahora después os enseñaré la miniciudad que tengo de lego bueno en verdad no la tengo yo la miniciudad es de mi mujer perdón pero bueno lo que íbamos aquí tenemos el cochecito veis tener sus redonditas y para poner sus piecitas hago algo inventaremos por la parte de arriba también o sea que esto se debe desmontarse veis y aquí se puede ir poniendo cositas a ver qué se nos ocurre vale os enseñaré luego lo que tengo y veré a ver si se me ocurre siempre lego deja piezas de sobras mirad la parte trasera también o sea que casi como es asimétrico yo creo que se podría poner tanto delante como detrás y sí pues sí se podría poner igual mirad tiene el mismo las mismas rayitas o sea que se puede hacer cositas con esto ya digo a ver qué si nos ocurre pero bueno a ver esto montamos aquí y tenemos este cochecito que la verdad que está graciosillo para comprobarlo tenemos por aquí una señorita de lego vale éstas son de lego aquí por españa es más fácil encontrar lego que mega construct aunque también tengo que tener si los tengo allí en la ciudad luego se señaló mega construct también y se supone que estos son de este tamaño o algo así vamos a ver si lo podríamos poner aquí en la puerta del lado se podría ir mirando al techo o podría ir recogiendo cositas de la carretera que nos vamos y puedes ir recogiendo cositas está chulo ya digo se puede hacer un montón de cositas con lego a ver también la podemos llevar en el techo y no sé si bueno ya de alguna manera tiene que haber más pero bueno esta lo vamos a integrar la ciudad también os voy a enseñar este que tenemos por aquí que es el pixel shaker que también viene con un lego que estos eran los de los looney tunes aunque le he quitado la faldita porque si no el cuerpo no se doblaba vale y esto también pues como nosotros también se supone que se agarra de aquí vale se puede agarrar aquí el muñeco y también lo que no te va a la tarjeta pero bueno también ha salido el th en las últimas cajas de pincel shaker o sea que lo podéis conseguir también y mira se puede poner también dentro y es como si fuera un cochecito vale como si fuera un cochecito en la ciudad lo que vamos a hacer no lo vamos a llevar esto a la ciudad vale y vamos a ver que tengo allí y mejor vamos vaya bueno bueno chavales pues ya estamos integrando estas cositas de lego mirad la minicidad que tenemos por aquí vale poquita cosa pero súper gracioso y mirad también tenemos por aquí el de mega construcción dije que tenía una construcción vale este de aquí que también tengo un vídeo por ahí cuando lo contamos vale y mirad las piezas como son estos muñequitos de la construcción un segundo vale mirad el tamaño y compararlo con el otro o sea que este casi sí que sí mira aquí tenemos el bosque que en este caso si no lo llega a las dos manos en la foto porque llegan las dos manos pero no o sea que nada vamos a dejar este aquí ahora luego te cerramos que hace frescor y mirad por aquí la casita también que tenemos el edificio los niños por aquí jugando estoy os digo esto lo hace mi mujer vale cada uno se entretiene con sus hobbies y mirad qué chulo que queda por aquí vale esto sería parte de nieve sería la montaña pero bueno esto tenemos pensado coger una besita y liarnos ahí hacerlo más grande vale chavales o sea que nada esta es la piecita que os quería enseñar hoy el cochecito que podéis utilizar en la ciudad de lego si os gustó un buen like que siempre ayuda y nos vemos en los siguientes vídeos adiós